Por él es aquí, yo no puedo dejarlo Debe ver nunca me arrecí, te dané todo amarlo Debe ver nunca me arrecí, te dané todo amarlo Por él es aquí, yo no puedo dejarlo Debe ver nunca me arrecí, te dané todo amarlo Debe ver nunca me arrecí, te dané todo amarlo Debe ver nunca me arrecí, te dané todo amarlo Debe ver nunca me arrecí, te dané todo amarlo Debe ver nunca me arrecí, te dané todo amarlo Debe ver nunca me arrecí, te dané todo amarlo Debe ver nunca me arrecí, te dané todo amarlo ¡Gracias!